Televisa presenta A comienzos del siglo XX, dos generaciones de hombres con distintas formas de concebir el mundo, pero unidos por el amor al conocimiento, emprenden una epopeya intelectual de largo aliento. La vida cultural, política y social del México contemporáneo es inconcebible sin sus aportaciones. Son los encuentros y desencuentros de siete maestros en la historia de México. En 1906, Porfirio Díaz se reelegía por sexta ocasión como presidente de México. A pesar de ello, el régimen muestra signos de agotamiento. La inconformidad en contra de las sucesivas reelecciones de Díaz toma cuerpo con los hermanos Flores Magón y en Cananea y Río Blanco surgen fuertes protestas obreras en contra de la sobreexplotación. En el ámbito cultural sucede algo parecido. Una nueva generación de jóvenes, guiada por el viejo maestro Justo Sierra, cuestiona el positivismo. Sistema filosófico que sostenía la necesidad de integrar en todo el espectro social las nociones de orden, ciencia y progreso, y que durante muchos años dio sustento al sistema porfirista. Dudamos, porque si la ciencia es nada más que el conocimiento de lo relativo, ¿cómo no estaría en perpetua discusión, en perpetua lucha? ¿Qué gran verdad fundamental no se discute en estos momentos? Hijos del régimen, los alumnos del maestro Sierra, entre quienes se destacaban Alfonso Reyes, Antonio Caso, José Vasconcelos y el dominicano Pedro Enrique Sureña, hacen a un lado el rigor de los conceptos lógicos de Comte y se acercan al Ariel del Uruguayo, José Enrique Rodó. Publicada en 1900 y con dedicatoria para la juventud de América, la obra de Rodó era un llamado a que los jóvenes dejaran el camino del utilitarismo anglosajón, se acercaran a la espiritualidad y emprendieran la unidad iberoamericana. A iniciativa de Enrique Sureña y de Alfonso Reyes, el general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León y padre de Alfonso, financia la primera edición del Ariel en México. No vacilemos en nombrar ya a José Enrique Rodó entre los maestros de América. Rodó es el maestro que educa con sus libros, el primero quizás que entre nosotros influye con solo la palabra escrita. El siguiente paso de aquellos jóvenes será fundar, en octubre de 1909, el Ateneo de la Juventud, con el propósito de abrir un foro para la reflexión y el debate. Nuestra agrupación la inició caso con las conferencias y discusiones de temas filosóficos, en el Salón del Generalito, de la preparatoria, y tomó cuerpo de Ateneo con la llegada de Enrique Sureña, espíritu formalista y académico. Éramos muy jóvenes cuando comenzamos a sentir la necesidad del cambio. Sentíamos la opresión intelectual, junto con la opresión política y económica, de que ya se daba cuenta gran parte del país. Veíamos que la filosofía oficial era demasiado sistemática, demasiado definitiva para no equivocarse. Si bien los miembros del Ateneo cuestionan la filosofía del régimen, no rompen con él. Durante los festejos del Centenario de la Independencia, en 1910, tendrán una destacada participación. En medio de ese marco esplendoroso, serán los encargados de exaltar la cultura a través de una serie de conferencias de temas filosóficos y literarios. Pero el país no está para el gozo. Al descontento magonista se sumará la demanda de Sufragio efectivo no reelección de Francisco I. Madero, que terminará finalmente con el régimen de Don Porfirio. De aquel momento estremecedor en la historia de México, Alfonso Reyes recordaría. Aquella generación de jóvenes se educaba entre diálogos filosóficos que el trueno de la Revolución había de sofocar. Lo que aconteció en México el año del Centenario fue como un disparo en el engañoso silencio del paisaje polar. Todo el circo de glaciales montañas se desplomó. Y todas fueron cayendo una tras otra. Bajo el régimen democrático de Madero, los ateneístas, no sin sobresaltos, continúan con su labor y fundan, en 1912, la Universidad Popular Mexicana, como una alternativa para acercar la educación al pueblo. No obstante, las condiciones políticas no son las más propicias para el trabajo intelectual. No había ambiente para un trabajo sistemático de estadista, y menos pudo haberlo para un florecimiento intelectual que hubiese dado al Ateneo un papel en nuestra vida pública, tan necesitada de elevados incentivos. Unos meses más tarde, el golpe de estado de Victoriano Huerta marcará no solo el destino del país, sino también el de los ateneístas. La revolución Si bien la revolución iniciada por Francisco I. Madero, apenas sacude a los jóvenes ateneístas. Las atrocidades que se producen tras su asesinato infunde temor en la mayoría de ellos. Para esos hombres, formados en los ideales de la Grecia clásica, el movimiento armado es un desastre, y los acontecimientos, las más de las veces, les resultan incomprensibles. Entonces el esfuerzo se interrumpe. Los ateneístas se dispersan y algunos salen del país. Pedro Enrique Sureña, que había abandonado su natal Santo Domingo por cuestiones políticas, se sintió doblemente abatido. México ha dejado de existir. Allí no hay gobierno, ni propiedad privada, ni existencia individual jurídica, ni tribunales, ni régimen civil. Se han destruido millones en valor de inmuebles en solo la capital. ¿Qué surgirá de este extraño desastre? ¿Volverá a haber civilización en México? Tras la muerte de su padre durante la decena trágica, Alfonso Reyes se une a la promesa de orden de huerta y parte a Francia en labor diplomática, cargando con el estigma de ser parte de una familia opositora al maderismo. Por su parte, desde las aulas universitarias, Antonio Caso se convertirá en una especie de patriarca que salvaguarda el valor de la reflexión en medio de la tormenta revolucionaria. Su propósito era, según sus propias palabras, defender la cultura ante la lucha fraticida. En esta atmósfera, yo me acuerdo todavía, ¿verdad? El traslado de la preparatoria para conferencias de casos de siete a las ocho de la noche a la Universidad Popular. De modo que esta perseverancia de Antonio Caso en no separarse de las tareas de la cultura tuvo una enorme importancia para nosotros desde dos puntos de vista. El destacar el valor de la cultura, por una parte y por otra parte, el maestro ejemplar que se dedicaba a estas pequeñas tareas, ¿verdad? Cuando no tenían eco de ninguna naturaleza, sino en un corte, sin un grupo de gente, ¿verdad? Escéptico ante su propio esfuerzo, Caso le escribe a Alfonso Reyes. A propósito de barbarie, México es hoy un desventurado suelo de infamia y de muerte, azotado por todos los vientos del odio. Vivimos un desquiciamiento infernal. Los estudios carecen de dimensiones. Ser mexicano oculto es una de las inadaptaciones más incuestionables del mundo. Pero no todos los ateneístas compartían esta visión catastrófica. José Vasconcelos pensaba que la revolución era una oportunidad para la regeneración nacional. Activo maderista y agente diplomático con Carranza, también simpatizó con la fracción popular del movimiento, uniéndose a la Convención Revolucionaria como ministro de Instrucción Pública. Sin embargo, tras la caída del gobierno convencionista de Eulalio Gutiérrez, Vasconcelos decide exiliarse a Nueva York en 1915. Música El año de 1915 es decisivo en más de un sentido. La revolución entra a una etapa definitoria cuando Álvaro Obregón derrota a Pancho Villa en la Batalla de Celaya. En el otro campo de batalla, el cultural, Mariano Azuela publica su novela, Los de Abajo, agudo retrato de las motivaciones más íntimas de un pueblo en armas. Música Igualmente, de las aulas universitarias, surge un grupo de jóvenes en busca de una explicación intelectual a los acontecimientos y a su propia agitación interna. Jóvenes como Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano y Daniel Cosío Villegas empiezan a ocupar los espacios dejados por el exilio ateneísta. Inspirado por el filósofo español José Ortega y Gasset y su obra El tema de nuestro tiempo, Gómez Morín bautizaría a esta generación como la de 1915. Aquel grupo se traza desde entonces como tarea fundamental la reconstrucción del país. Del caos de 1915 nació la revolución. Del caos de aquel año nació un nuevo México. Una nueva idea de México y un nuevo valor de la inteligencia en la vida. Quienes no vivieron ese año de México apenas podrán comprender algunas cosas. Vasconcelos y Alfonso Reyes sufren todavía de la falta de esa experiencia. Pero Alfonso Reyes no quiere saber de aquella experiencia. Exiliado en España, prefiere la nostalgia del México que la revolución le arrebató. Misión de Anáhuac en 1519. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. En la era de los descubrimientos aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones geográficas. La distancia generacional con sus maestros del Ateneo y el vivir en carne propia el momento de ruptura que significó el año de 1915 fueron elementos decisivos para juzgar la revolución bajo una óptica distinta. Y con optimista estupor nos dimos cuenta de insospechadas verdades. Existía México como país con capacidades, con aspiraciones, con vida, con problemas propios. Y los indios y los mestizos y los criollos, realidades vivas, hombres con todos los atributos humanos. Existían México y los mexicanos. Junto al chihuahuense Gómez Morín, el hijo de un italiano avecindado en Veracruz también sería testigo de aquel año fundacional. Su nombre era Vicente Lombardo Toledano. Joven en el que se perfilaba una vocación pedagógica y combativa que lo llevaría a ser director de la preparatoria y poco tiempo después promotor de la educación obrera. El patriotismo que necesitamos no es el de los valientes, sino el de los que saben para que guíen y enseñen y den al pueblo los senderos que ha trazado la vida moderna. En su exilio interior, el ateneísta Antonio Caso continuó influyendo fuertemente en los jóvenes universitarios. Ahora bien, no solamente Antonio Caso fue un elemento que polarizó la atención de todos nosotros, sino que sirvió para no desprendernos nosotros de la generación del ateneo. Aunque Antonio Caso y la generación del 15 encontraron en la universidad un refugio, la situación no fue sencilla, pues el presidente Venustiano Carranza decretó en 1917 su virtual desaparición al fusionarla en el llamado Departamento Universitario y de Bellas Artes. Los universitarios protestaron inmediatamente. Encabezados por Gómez Morín y Lombardo Toledano, asaltan las tribunas de la Cámara de Diputados, exigiendo respeto a la libertad académica de la universidad. Este hecho será considerado como el primer antecedente de la lucha por la autonomía universitaria. Sin embargo, un nuevo movimiento armado en contra del gobierno de Carranza sacudirá al país. Con el triunfo de Obregón y los hondurenses en mayo de 1920, el país entra a una nueva etapa en que la generación del 15 y los ateneístas desempeñarán un destacado papel. En el México de los años 20, todo está por construirse y tanto los antiguos ateneístas como la joven generación del 15 pondrán todo su empeño en la obra reedificadora de la revolución. Imbuidos del optimismo de la reconstrucción nacional, los miembros de la generación del 15 dan la bienvenida a sus maestros ateneístas. De esta manera, José Vasconcelos regresó de su exilio de cinco años para hacerse cargo de la rectoría universitaria y desde allí crear el gran ministerio que habría de educar al pueblo, todavía analfabeta, falto de educación formal y disperso. Para resolver de verdad el problema de nuestra educación nacional, va a ser necesario mover el espíritu público y animarlo de un ardor evangélico, semejante, como ya he dicho, al que llevar a los misioneros por todas las regiones del mundo a propagar la fe. Desde entonces y en los años por venir, la Secretaría de Educación Pública se convertirá en el motor de la cruzada por la educación nacional. Así se crean las primeras misiones culturales que buscan alfabetizar, educar para la salud y construir escuelas. Vasconcelos también inventó el hacer de los clásicos universales una lectura general en las escuelas de varios y secundarios. Esta idea, pues, de poner en contacto de un modo inmediato a la niñez y a la juventud, con las grandes obras clásicas, ¿verdad?, de toda la cultura, de la cultura universal, era una idea absolutamente nueva, radical y emocionaria, ¿verdad? Como parte de su labor misionera y en clara alusión a su pasado arielista, Vasconcelos busca una identidad americana universal. Invita entonces a muchos escritores latinoamericanos a visitar México, entre ellos a la chilena Gabriela Mistral. Y plasma en el escudo universitario el ideal latinoamericano, por mi raza hablará el espíritu. Si la edificación de la Secretaría de Educación marchaba a viento en popa en la universidad, las dificultades afloraban a cada instante. Al maestro Caso, elegido rector en diciembre de 1921, le corresponderá la compleja tarea de reorganizar la universidad desmembrada por Carranza. Manuel Gómez Morín llegará como director de la Escuela de Jurisprudencia en momentos difíciles debido a la renuncia de su antecesor. Calmados los ánimos, emprenderá una reforma académica buscando formar mejores profesionistas. Yo creo que si la revolución no ha podido realizarse, se debe sobre todo a que ninguna institución en el país podría preparar gentes capaces de pensar en una forma jurídica, seria y consciente. La preparatoria es el vivo ejemplo de este periodo de transición. Para revertir el caos reinante, el secretario Vasconcelos convoca a elecciones para dar con el nuevo director, solo que resultan fallidas. Entonces el mismo Vasconcelos, siendo secretario de Educación, decide encargarse de la dirección de la escuela. Las protestas no se hacen esperar. Antonio Caso propone la formación de un comité de reorganización que amenaza con renunciar si Vasconcelos no desiste de su acto de despotismo. El clima es tenso, pero se destraba en febrero de 1922 cuando los alumnos y maestros eligen por plebiscito a Vicente Lombardo Toledano como director. Su prestigio académico y sus dotes políticas lo convierten en el hombre providencial. El cineasta Juan Bustillo Oro lo recordaba así. Lo conocí en preparatoria, asistiendo de oyente a su clase de ética. La impartía con convicción de tal ahonde, que como a mí, atraía a tantos no inscritos en su lista que la sala resultaba pequeña. E impartiéndola por la devoción que mostraba, iba cobrando presagios de una especie de lega santificación. Es también el momento en que Pedro Enrique Sureña retoma su interrumpida obra cultural. Así, el dominicano fue recibido de nuevo como consejero y guía, esta vez de una generación que lo ubicó en el centro de la versión revolucionaria del Ateneo. Y Pedro tenía una inclinación pedagógica que no tuvo ciertamente ningún otro miembro de la generación del Ateneo. Ni siquiera Antonio Caso. Porque Antonio Caso tenía una inclinación pedagógica, pero en la cátedra, ¿verdad? Mientras que Pedro Enrique Sureña era un pedagogo dentro y fuera de la cátedra. Inherente a toda empresa humana, los conflictos y distanciamientos siguieron a la obra edificadora. Vasconcelos separa a Lombardo de la dirección de la preparatoria, debido a que no está de acuerdo en que se mezcla la política con los asuntos académicos. El mismo Vasconcelos pondrá fin a su labor educativa en 1924, cuando renuncia a la Secretaría de Educación Pública, motivado por diferencias políticas con el presidente Álvaro Obregón. La atención de los estudiantes, a fines de 1923 se centraba en quién sucedería al presidente Obregón. El manco de Celaya apoya abiertamente al general Plutarco Elías Calles. Las reacciones no se hacen esperar y José Vasconcelos, el intelectual simpatizante del ideal democrático de Madero, se exilia nuevamente, primero a Europa y después a Estados Unidos. De tanto mirar lo prostituido, he llegado a rebelarme contra el nombre de la revolución. A pesar de las desviaciones de la revolución, Lombardo Toledano se deja seducir por el poder. En diciembre de 1923, asume el gobierno interino de Puebla, haciéndose acompañar en su aventura por Alfonso Caso y Pedro Enrique Sureña. Durante los escasos tres meses que dura su gestión, decreta reformas a la Ley de Instrucción Secundaria y Profesional y crea el Museo de Historia. Enrique Sureña, nombrado director general de Educación Pública en el Estado, propone como lecturas obligatorias para la primaria obras de escritores latinoamericanos como Martí y Amado Nervo. Alejado del bullicio de la política, Manuel Gómez Morín continúa trabajando. Abogado de formación, había sido enviado por el gobierno mexicano en 1920 a Nueva York para cumplir con tareas financieras. Aprovechando el viaje, decide tomar cursos de economía en la Universidad de Columbia. Sus conocimientos financieros serán fundamentales para dar forma, en 1925, a un sueño largamente acariciado por todos los gobiernos mexicanos desde Porfirio Díaz, la formación del Banco Único de Emisión, el Banco de México. Gómez Morín le escribe a Vasconcelos. El banco ha sido un éxito completo y entró, como dicen, con el pie derecho. El consejo es absolutamente independiente. ¿No le parece admirable que haya sido posible fundar el banco con sólo 10 meses de ahorro? Sin embargo, a pesar de la obra reconstructora de la revolución, empieza a imponerse una visión negativa del régimen, basada en la corrupción de la vida política. La reelección en 1928 de Obregón y su posterior asesinato fortalecen esta lectura pesimista. Ante el desolador panorama, Vasconcelos decide regresar de su exilio para postularse como candidato opositor a la presidencia en las elecciones de 1929. Su programa consistía en volver a la esencia de la revolución. Libertad para el campesino y el obrero. No sólo pan. Libertad para todos los ciudadanos. Sin esto no hay civilización. Y contra la falta de libertad y la tiranía, no hay otro recurso político que el viejo enunciado maderista, tantas veces vetado por la incomprensión y la perversidad. Sufragio efectivo. No reelección. En efecto, Vasconcelos era el nuevo Madero y al igual que el presidente Mártir, pensaba despertar la conciencia del pueblo y, ¿por qué no?, provocar una nueva revolución. Él quería acabar con los dictadores militares, con los dictadores bárbaros, como él decía. Quería establecer un gobierno de civiles, de líderes políticos, no militares, y sujetos a las normas de la Constitución. Los universitarios son la base del vasconcelismo, pero el maestro despierta simpatías en otros ámbitos. Antonieta Rivas Mercado, no deja de sorprenderse por la recepción que se le tributó en Monterrey. Anoche, en la conferencia que dio en el Teatro Obrero, debe haber habido más de dos mil personas, ferrocarrileros, obreros de la fundición y de la cervecería, pocos catrines. Todo era azul mezclilla. Y qué público. Cuando habló Vasconcelos, bebían sus palabras, retrataban sus gestos. Eran el desierto ávido de agua. Pero a pesar de las movilizaciones a su favor, el aparato de Estado lo derrota. Entonces, decepcionado porque el pueblo no se vuelca a defender lo que considera su evidente triunfo electoral, Vasconcelos nuevamente abandona el país. A partir de este momento, los antiguos ateneístas y la generación del 15 tomarán rumbos distintos, en buena medida, debido a sus posturas ideológicas. En septiembre de 1933, en medio del primer Congreso de Universidades Mexicanas, se distinguen dos corrientes opuestas. Una apoyada por el maestro Antonio Caso, que defiende la libertad de cátedra. Y la otra, que pugna por la instauración del socialismo como filosofía educativa, sostenida por Lombardo Toledano. No es posible enseñar sin transmitir un criterio. Por eso la universidad hace muchos años que arroja a la calle simuladores competentes para ejercer una profesión. Pero nada más. Yo estoy conforme en una orientación de la universidad hacia los problemas sociales, y lo declaro con toda la amplitud y fuerza de mi espíritu. Pero no estoy conforme con la consagración de un sistema social como credo de la universidad. El maestro Caso es derrotado, pero el triunfo no es solo de Lombardo, es también de una ideología de tintes socialistas, que durante los años del general Cárdenas se refleja en distintas facetas de la vida del país. Los efectos de la polémica entre Caso y Lombardo sobre la adopción de la filosofía marxista se dejaron sentir inmediatamente en la universidad. Inconformes, los estudiantes de las escuelas y facultades universitarias se lanzan a la huelga ocasionando la renuncia del rector Roberto Medellín Ostos. Intentando solucionar el conflicto, la Cámara de Diputados aprueba una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de 1929 y decreta su plena autonomía. De esta manera, el Estado quedaba exento de toda responsabilidad, tanto académica como financiera. En este momento crucial de la universidad, Manuel Gómez Morín es nombrado rector en octubre de 1933. La universidad luchó por la autonomía y entonces el gobierno se la reconoció, pero le quitó el subsidio. Entonces organizamos grupos de exalumnos para recoger recursos. La mayor parte de los profesores trabajaron prácticamente sin remuneración. Fueron dos años de una abnegación extraordinaria que demostró al gobierno que estábamos dispuestos a sufrir la mayor miseria con tal de mantener nuestra libertad. La universidad había logrado mantenerse ajena al dogma socialista, pero Lombardo no cejaría en su empeño de impulsar una educación basada en la filosofía marxista. De esta manera funda, en febrero de 1936, la Universidad Obrera de México. Vean ustedes a esta universidad humilde que hoy nace como algo propio. De ustedes es. Para ustedes la hemos creado. Si ustedes la dejan morir porque no tengan interés en mejorar sus ideas, en adquirirlas, esto querrá decir que el proletariado de México sólo tiene una apariencia de vigor combativo, pero que en realidad no desea ir al fondo de la transformación de la sociedad nacional. Lombardo, el socialista, todavía cree posible una alianza entre el gobierno revolucionario y el proletariado. Por ello, rompe con la corrupta Crom de Morones y funda la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que pasará a formar parte del sector obrero del Partido de la Revolución Mexicana. Gómez Morín difiere nuevamente. Considera que el régimen sufre de una confusión mental y moral. El Partido de la Revolución Mexicana es una patraña de partido que no tiene un solo miembro voluntario. Ante la adopción del socialismo como ideología oficial, Gómez Morín y un conjunto de mexicanos de buena fe entendieron que en tiempos de intolerancia era necesario oponer diques a la acción del gobierno, al igual que había sucedido en la universidad. Así nació el Partido a Acción Nacional, como una suerte de partido universitario cuya función real en ese momento no era llegar al poder sino contrapesarlo. Pero la acción política no era el único camino de hacer algo por México. El joven Daniel Cosío Villegas, al tiempo que se perfila como uno de los historiadores más brillantes del país, decide continuar con la tarea vasconceliana de editar libros. De acuerdo con Cosío Villegas, México requería de buenos libros y traducciones de autores modernos como aquellas a las que había tenido acceso en las bibliotecas de Boston, donde alguna vez, estudiando economía, comenzó a definir la problemática agraria mexicana. Tuvo la fuerza de hacer cristalizar su sueño en septiembre de 1934 cuando estableció el Fondo de Cultura Económica. Pero si en más de una ocasión estos hombres letrados disintieron del gobierno, en otras coincidieron felizmente con él, como por ejemplo en su apoyo al gobierno republicano de España. Tras la victoria de las fuerzas rebeldes comandadas por Francisco Franco, el gobierno del general Lázaro Cárdenas abre las fronteras del país a los exiliados españoles. Muchos de los intelectuales de la República Española son recibidos por la Universidad Nacional. Otros más serán acogidos por el empeño de Daniel Cosío Villegas, quien funda en julio de 1938 la Casa de España en México, que años después se transformaría en el Colegio de México. La nueva institución sería dirigida por un patronato presidido por Alfonso Reyes, que desde su partida a España en 1913 apenas había visitado brevemente México. Su papel como embajador lo había llevado a Francia, Brasil y Argentina, pero más allá del desempeño diplomático, había fortalecido su vocación literaria, reflejada en una obra extensa, variada y de altísima calidad. y de altísima calidad y de altísima calidad La muerte del maestro Antonio Caso en marzo de 1946 simbolizó el fin de una época constructiva que dio inicio en las postrimerías del siglo XIX. Don Antonio, quien acompañara a los ateneístas a arriar la bandera positivista, el responsable de la temprana formación de la generación del XV, pasó sus últimos años observando el crecimiento de una brecha generacional. Nuevos vientos intelectuales llegaban al país y el maestro los recibió con entusiasmo, a pesar de que ello significara el fin de su caudillaje cultural. Apenas dos meses después, la prensa anunciaba la muerte de Pedro Enrique Sureña. El 11 de mayo de 1946, el maestro muere de un ataque cardíaco en el tren que lo llevaba de Buenos Aires a La Plata, donde impartía su cátedra. El sabio itinerante, el extranjero eterno, partía sin mayor patrimonio económico y sin un reconocimiento de su obra y de su espíritu de gran maestro generacional. No obstante la enfermedad que lo enclaustró desde que abandonara la presidencia de El Colegio de México, Alfonso Reyes mantuvo su pluma activa con un claro convencimiento. El libro enriquece igualmente la soledad y la compañía. La vida muere, los libros permanecen. En los últimos 15 años de su vida, Alfonso Reyes había sufrido cuatro ataques al corazón. El definitivo llegó a las 7.45 del domingo 27 de diciembre de 1959. Una leyenda viva del México postrevolucionario se había apagado también. Acontecida igualmente en 1959, la muerte de José Vasconcelos no tuvo el tono plácido de la de don Alfonso. Al mostrarse incapaz de asimilar la derrota de su campaña presidencial, había ido dejando a un lado su ideal democrático para retornar paulatinamente al catolicismo de su infancia. Yo empecé por el Padre Nuestro y después de los años al revisar mis ideas, me encuentro nuevamente con el Padre Nuestro. Fue como un viaje perdido por el mundo de la razón. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Se identifica entonces con los regímenes totalitarios de la época revelándose desconcertante y contradictorio. Editor de Timón, revista Pronazi, difunde la ilusión de que tras la guerra mundial podría surgir su raza cósmica. La muerte lo arrebata el 30 de junio de 1959. gozando de reconocimiento intelectual pero con la frustración de no haber alcanzado el lugar que buscó en la política. Como Vasconcelos, Lombardo Toledano supo que tras fundar en 1947 el Partido Popular su impulso apostólico iba a ser suficiente para que las masas lo llevaran al poder. Al descubrir el equívoco sus libros vuelven al tono de sermón que recordaba las clases de Antonio Caso. Desde la perspectiva de Gómez Morín lo específico en Lombardo era su religiosidad. Por eso para nadie resultó extraño que hacia el final su biblioteca engrosara con autores como San Juan de la Cruz hasta el 16 de noviembre de 1968 en que la muerte lo alcanzó. El problema de su desarrollo actualmente tiene características que no tuvo el problema de hace 150 años para los países actualmente desarrollados. En Gómez Morín se conjugaban también el espíritu religioso y la vocación política. Pensaba que la edificación civilizada del país era una misión en el sentido cristiano del término, una tarea dilatada y penosa para la que había que organizar a los hombres. Su convicción de que la consolidación del partido que fundó no era tarea de un día sino brega de eternidad cobró sentido cuando intentó y no logró llegar a la Cámara de Diputados como representante de Acción Nacional. Su labor como técnico fue fructífera y reconocida pero a su muerte en abril de 1972 el partido no había llegado a donde él habría querido verlo. El fin alcanza a un solitario Cosío Villegas sin poder sin riqueza material acompañado solamente del prestigio de su enorme empresa cultural y con un anhelo del que poco hablaba. Nunca nunca jamás jamás dejé de desear ser presidente. Con el fallecimiento de Cosío Villegas en marzo de 1976 se cerraba el ciclo de siete maestros hombres sin cuyas ideas sin cuya obra no podría explicarse el México de hoy. Cosío Villegas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.